TVU Noticias Tarde El partido de Chile versus México, un partido que estuvo muy parejo, sin embargo, eventualmente las centroamericanas se llevaron la victoria en la casa del deporte. Nuevamente agradecer al equipo humano y técnico que se desplegó durante estos días. Pasemos a ver la encuesta del día de hoy que usted puede revisar todos los días en nuestro Twitter, ahora Plataforma X. Según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, en Chile viven más de un millón de inmigrantes, alcanzando una proporción de 8,7% a la población total. ¿Qué impresión tiene sobre la política de inmigración en nuestro país? Aunque quedan cinco horas, una encuesta que se haga todos los días muy temprano, 83 votos ahí más adelante durante las próximas horas. Vamos a estar con nuestros resultados finales. No se olvide, todos los días se encuestan nuevas en arroba TVU Noticias, nuestra cuenta de la Plataforma X o X, como le quieran apodar, ya lo sabe, arroba TVU Noticias. Y también nos gustaría extender un saludo a aquellas personas que están siempre presentes en la formación de todos y todas. Estamos hablando de los profesores porque hoy se conmemora un nuevo día del profesor. Muchas personas que nos van formando en el camino y que eventualmente nos ayudan a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores profesionales. Simplemente desde TVU extenderles un cordial abrazo, un cordial cariño y felicitaciones porque gracias a ustedes no solamente estamos formando mejores personas, sino que también una mejor sociedad. Gracias, profesores, profesoras, y gracias por su sintonía también. Nos gustaría pasar a nuestra primera información del día de hoy porque también no solamente el sábado transmitimos el voleibol, sino que también abarcamos un nuevo capítulo de diálogos contemporáneos, cohesión social e interculturalidad a través de la enseñanza de idiomas. Como usted ya sabe, instancias de vinculación con el medio que tienen por objetivo tratar de, obviamente, aprender junto a la sociedad. En este caso, obviamente, temas muy profundos de cómo nosotros a través del idioma somos capaces de conocer comunidades, sociedades, en fin, interculturalidad. Estas instancias de discusión que, obviamente, contaron con la presencia de Rodrigo Herrera, académico, y también del BRIM de la Universidad de Concepción, que se especializa en el área de interculturalidad y que también contó con la presencia de la profesora asociada del Departamento de Idiomas Cecilia Cisternas, y Susan Foote, profesora asociada del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Concepción. Recuerden que estos capítulos quedan almacenados, como siempre, en nuestro canal de YouTube oficial. Tenemos reacciones de lo que fue, o más bien algunos detractos de lo que fue esta conversación. Pasemos a escuchar algunas de esas palabras. Por el hecho de que son docentes que van a trabajar en una sala multicultural, donde tienen que enfrentar realidades distintas, distintas, muchos estudiantes migrantes, con creencias, con valores, con tradiciones distintas. Bueno, en mi caso experiencial, con los estudiantes de segundo año, lo que yo hago particularmente es indagar acerca de los países de habla inglesa, enseñarles toda la parte histórica, pero cuál ha sido el legado de estas culturas, pero a la vez, ¿no es cierto?, vamos comparando nuestra cultura con estos países de habla inglesa. Todos estos conceptos de interculturalidad son transferibles desde relaciones con pueblos indígenas hacia el mundo, porque hoy día la lengua inglesa se habla mayoritariamente en más de 60 países, y muchos de estos países fueron ex-colonias de la Gran Bretaña o también bajo Estados Unidos. Entonces, hoy en día la lengua no es de los países de Occidente, entre comillas, necesariamente, sino es una lengua que se habla en todos los continentes del mundo, y en África, en unos países, es la lengua oficial. Gracias. Están algunas de las palabras por parte de algunas de las profesoras académicas que estuvieron a cargo de este diálogo contemporáneo. Recuerden nuevamente, siempre durante las jornadas de sábado se hacen estos diálogos contemporáneos en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, instancia para que usted forme parte, y en este caso también pueda debatir. Hay un segmento de preguntas y respuestas donde también puede participar, obviamente, extender la invitación, y recuerde, todos los capítulos de diálogos contemporáneos están almacenados en nuestro canal de YouTube oficial. Nos gustaría pasar a otra materia que tiene relación con el mundo cultural. Fue el año 2021 cuando el Teatro Dante abrió sus puertas, reabrió sus puertas a la comunidad de Puerto de Talcahuano. Repasamos un poco de su historia y también algunas deudas pendientes en materia cultural dentro del sector. Pasamos a ver detalles en el informe de Flavio Araneda. Talcahuano, conocido como el primer puerto militar, industrial y pesquero en Chile, bajo este paisaje vive la comunidad porteña que ofrece a los turistas una bahía con productos marinos diversos. En el siglo XIX fue el epicentro de la cultura gracias a las influencias que llegaban al puerto por los turistas. Ese movimiento de buques, esa navegación, cuando todavía no había aviones ni otros medios de transporte, llevó mucha gente, gente conectada con Europa, con el mundo, gente ávida de cultura, gente que quería escuchar música clásica, cantantes, zarzuela. Y por eso Talcahuano siempre tuvo una nutria, cartelera, artística, buscó también tener espacios para poder acoger estas expresiones musicales y de otro tipo. Y por eso entonces el Teatro Colón, el Teatro Dante y otros más que ya no existen, fueron los espacios de acogida de esta comunidad ávida de cultura, donde vivía gente, digamos, con un capital cultural alto, porque sabían el valor del mar. Es el recorrido de Carlos y Silvia. Choreros de corazón nos comentan de los años dorados en Talcahuano, donde los teatros eran el principal punto de reunión de la cultura. El tiempo y el progreso tuvieron sus consecuencias. Teatros como el Dante y el Gran Colón sucumbieron. En mi juventud, adolescencia y antes, cuando era niñez, siempre íbamos al Teatro Colón, al Cine Colón, ahí donde veíamos varias películas en ese tiempo mexicanas, y la de Pistolero, así que impecable. Y de vez en cuando veníamos para acá al Cine, para el Teatro Dante, que era para otra cosa, para ceremonia, comedia. Me acuerdo, Moyagrado vino acá, también lo vine a ver, impecable. Muy, muy, yo recuerdo importante que hubieron dentro de la juventud cuando estuvieron en esto. El 2021 fue el año en el cual el Teatro Dante volvió a abrir sus puertas a la comunidad como un centro cultural, con un remozado y moderno edificio frente a la Plaza de Armas, conservando, eso sí, partes características de antaño, como la cerámica del suelo y las ubicaciones de los baños que datan de 1954. Bueno, el Teatro Dante representa el romanticismo de Talcahuano, es un teatro que tiene más de 100 años de historia, es un teatro que acogió y recibió a muchas parejas que ahora son familias, recibió a gran parte de los marinos que llegaban acá a Talcahuano, cuando Talcahuano tenía una gran cantidad de gente que lo visitaba por ser el primer puerto militar, industrial y pesquero. Justamente es el centro cultural Teatro Dante el escenario de estos seres que vienen desde el Museo de Historia Natural de Santiago. Dinosaurios más allá de la extinción, así se denomina esta exhibición itinerante que traslada a sus visitantes a conocer el pasado con actividades dinámicas y en familia. Nos parece una iniciativa pero súper interesante, sobre todo que es gratuita la comunidad, eso hace que también las personas que muchas veces no tenemos acceso a ir a este tipo de exposiciones lo podamos hacer. Como de los dinosaurios no se habla mucho tanto en el colegio, en la televisión o cosas así, es algo como muy interesante y novedoso y igual es bueno que esto esté más cerca de nosotros, así nos podemos motivar con esto también. Hay una apertura en que los chicos pueden experimentar cosas que son difíciles de conseguir uno solo y la colectividad del grupo además le aporta bastante al desarrollo de ellos. Buscando un fósil de dinosaurios. Un dinosaurio entero más o menos. La otra cara de la moneda en los espacios culturales en el centro de Talcahuano es el Teatro Colón o Gran Colón, como nos comentan los choreros. Esta es su fachada actual. Atrás quedaron las terminaciones de mármol y una galería que albergó a 500 personas. En la infancia mía el Teatro Colón, porque era una alegría para nosotros, sobre todo los días domingos veníamos. Después los rotativos, podíamos ver tres películas en el día, sin salir del teatro. Y no, fue lo más hermoso, porque en ese tiempo el teatro era de lujo. Todo alfombrado, todo de primer nivel. Así que los lindos recuerdos quedaron las películas de vaqueros. El Centro Cultural Teatro Dante recupera los espacios en el puerto con actividades familiares, educativas y enfocadas en la comunidad. Quedan desafíos y es ahí donde la propia comunidad añora que esos tiempos dorados, llenos de cultura, continúen retornando. Y nos gustaría pasar a otra materia, en este caso, con todo lo que ha sido el proyecto, la iniciativa, por decirlo de una forma, del gas a precio justo. Recuerden que durante la semana anterior estuvo con nosotros el alcalde de Chihuayán, José Antonio Rivas, junto al presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP para abordar esta temática. Pero han tenido reuniones, porque hasta la región metropolitana llegó el alcalde de Chihuayán para reunirse con el ministro de Energía, Diego Pardó, quien lleva el mandato del presidente Boric en torno al proyecto de gobierno que introduce modificaciones a la regulación existente en el mercado de gas licuado en Chile. Pasemos a revisar algunas declaraciones del alcalde de Chihuayán que estuvo presente y, en este caso, del jefe de gabinete de Temuco, Miguel Pérez. Nosotros estuvimos en este trabajo y eso tuvo un efecto casi inmediato, bajar de 28 mil pesos a 16 mil pesos, que es lo que está costando hoy día, ha sido el resultado del trabajo que nos estaba haciendo, de manera conjunta, los alcaldes en todo Chile. Lo que nosotros también le presentamos al ministro fue que efectivamente el gas tenga una baja considerable en todo el territorio nacional. Importante, primero, porque es una iniciativa que va en beneficio directo de la gente y, efectivamente, la gente más humilde es la que va a recibir este beneficio en el caso que se diera y, al revés, en el caso que no se diera, es la gente más humilde la que lo va a sufrir. Por lo tanto, de todas maneras, es un beneficio muy importante y una iniciativa al alcalde Antonio Rivas, que la mayoría de los alcaldes que estamos adheridos, yo como jefe de gabinete, vamos a trabajar por esto y vamos a hacer la fuerza necesaria, como lo dijo el ministro, para que esto se lleve a cabo. Ahí están algunas de las reacciones a esta reunión del alcalde junto a diferentes autoridades. No olvidemos que también en nuestra entrevista hablamos de diferentes tópicos y también de la importancia sobre hacer que este tipo de, no solamente los procesos de construcción, sino también asegurarse que esta elaboración del gas se quede dentro de la misma empresa, no tercerizar, por decirlo de una manera, la misma producción, pero para ello se requería diferentes inversiones, diferentes trabajos, bueno, diferentes aristas que juegan al momento de ingresar, en este caso, a un nuevo actor dentro de este rubro del gas licuado, en este caso sería la empresa estatal Enapa. Bueno, diferentes aristas que vamos a estar explorando. Nos gustaría pasar a otras informaciones porque nos gustaría abarcar lo que ocurrió el fin de semana en la Casa del Deporte, nuestra transmisión del partido entre Chile contra la selección de México poderoso, rival centroamericano, la selección femenina de voleibol, que recuerden que van a estar presentes en estos Panamericanos, que ya falta muy, muy poco. Un partido que estuvo muy reñido, una Casa del Deporte repleta y un Chile que tuvo muy buen desempeño, a pesar de que en el último set, en el set del desempate, la victoria se lo terminó llevando el seleccionado mexicano, pero aún así un partido que tuvo muy buen desempeño, figuras destacadas entre ellas, Beatriz Novoa, tu hijo, Paola Vallejo, Beatriz Novoa y Petra Schwarzman, que estuvieron presentes también en este partido contra el seleccionado mexicano, que nuevamente es un partido de preparación para los Juegos Panamericanos que se avecinan, entonces este tipo de instancias, este tipo de roce, sin duda que va a jugar a favor de nuestro seleccionado nacional. Repasemos algunas de las reacciones post partido de lo que fue este encuentro contra el seleccionado mexicano. Creo que podríamos haber estado un poquito más y haberlo sacado, pero creo que nos vimos bien, que fuimos mejorando las cosas, ajustando de a poco y las tuvimos muy complicadas como ellas nos complicaron a nosotras, así que creo que es seguir jugando y ajustando para seguir mejorando. Ha sido una larga preparación, hemos trabajado siempre entre nosotras, no hemos tenido la oportunidad de ir a jugar afuera y prepararnos afuera, pero creo que vamos en buen camino, estos partidos nos van a servir harto para lo que viene. Obviamente es lástima perder, pero creo que se vieron cosas muy buenas, como equipo estamos forjándonos, encontrándonos, así que estos partidos son para eso, así que la verdad muy contentas, obviamente por la derrota, poco amargo el gusto que tenemos, pero bueno, a seguir es así el deporte, lo lindo es que da revancha, así que ya nos vamos a encontrar de nuevo con ellas. Ahí están algunas de las reacciones post partido de nuestro seleccionado femenino de voleibol, y bueno, un seleccionado que tiene la representación de nuestra, que tiene integrantes de nuestra región, en este caso de la mano de Petra Schwarzman. Ahí obviamente, como indicaba la capitana Beatriz Novoa, un partido que estuvo muy reñido, un rival, recordemos que los centroamericanos, los países centroamericanos son potencia en lo que es el deporte de voleibol, ellos junto a Brasil sin duda que tienen un muy buen rendimiento, evidentemente son niveles diferentes, recordar que aquí hay mucho sacrificio, contraste, historia, que también son factores a considerar al momento de un partido de esta envergadura, sin embargo, una preparación para los Juegos Panamericanos, que vamos a estar pendientes, este tipo de instancias le sirven a nuestro seleccionado femenino. Quería pasar aún con deporte, porque durante el fin de semana se dio este siguiente evento deportivo también, Udec aplastó al Liceo Pablo Neruda, apabullante victoria, 144 puntos de la mano de Saez y Rivera, una instancia que Udec tenía que dar vuelta, pero lo terminaron haciendo y lo hicieron con creces destacadas, actuaciones por parte de Evandro Bartiaga, en fin, nos quedamos cortos, Lino Saez también estuvo muy destacado en ese partido, que estuvo, obviamente, recordar también que este va a ser uno de los últimos partidos que vamos a estar viendo del torneo nacional, porque se vienen los mismos Panamericanos. En fin, seguimos con la nota de los Panamericanos, porque ya van quedando pocos días. Todo esto que estamos viendo desde el vólibol, el básquetbol, está culminando para precisamente ver los Juegos Panamericanos este 20 de octubre. Pasamos a ver detalles en el siguiente informe de Matías Schneider, que abarca en mayor detalle lo que se vendrá para esta cita deportiva. El evento multideportivo más importante de la historia del país. Por primera vez, Chile albergará los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Atletas de todo el continente competirán en 56 disciplinas. Cuatro regiones involucradas, además de la metropolitana, va a estar Valparaíso, va a estar Bío Bío, y va a estar O'Higgins. En total, 41 países que nos van a visitar. 39 deportes que van a estar incorporados en los Juegos Panamericanos y 17 en los Parapanamericanos. 8.000 atletas que van a estar en nuestras actividades. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad de admirar, de participar, de integrarnos y de efectivamente aprovechar todo este maravilloso evento que vamos a tener desplegado en nuestro país. La región del Bío Bío también será parte de este evento, albergando dos disciplinas, el remo y el canotaje, las que se disputarán en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz entre los días 21 de octubre y 4 de noviembre. Un desafío bien grande. Ya para cada deportista que está clasificado para los Juegos Panamericanos, es un desafío porque vamos a representar nuestra bandera, nuestro lindo país, y qué mejor va a ser en nuestra octava región acá. Emocionado y contento porque siempre he querido estar de local en un mega evento y poder representar al país y también demostrarle a mi familia que nunca me ha podido ver en mi mejor momento, en mi máximo logro, debido a que siempre ha sido en otros países. Una sensación muy diferente a estar de visitante, a ser el local. Bío Bío tendrá a 36 representantes panamericanos y 10 parapanamericanos, un total de 46 atletas de la zona que competirán para obtener la gloria. Creo que se abre una posibilidad para que el deporte del remo y del canotaje tengan su centro de alto rendimiento en la región del Bío Bío. Un 40% de la selección chilena de remo es oriunda de la región del Bío Bío. Eso significa que las posibilidades, la ventaja deportiva que va a existir para poder desarrollar esta práctica es bien importante. Eso augura tal vez una mayor posibilidad de obtener medallas para el deporte chileno. Diversos hitos deportivos se han desarrollado en nuestro país. La Copa América 2015, las fechas de rally mundial, eventos que también han incorporado a la región del Bío Bío, pero ninguno como el Mundial de Fútbol realizado en 1962. Se espera que Santiago 2023 sea un momento que permanezca en la historia del deporte nacional. Inolvidable para todos los que vamos a estar acá. El empezar a cumplir un sueño que lleva tantas décadas sin poder realizarse. Yo creo que ya es definitivamente la instalación de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. En los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, Chile consiguió el octavo lugar con un total de 50 medallas, quedando por debajo de potencias como Estados Unidos, Canadá y Brasil. Para que los deportistas nacionales logren superar los resultados anteriores, el respaldo del público es un factor fundamental y así posicionarse en lo más alto del deporte continental. Ahí están los detalles, todos anticipándose para lo que van a ser estos Juegos Panamericanos 20 de octubre, no se olvide. Y en este caso también el rugby va a disputarse el 4 de noviembre, para que lo anote en su calendario. Antes de cerrar el espacio deportivo, nos gustaría pasar a los titulares del diario Concepción. Acá estamos viendo esta iniciativa, transforman paleteos en sonrisas y diplomas para la Asunción. Eventos, obviamente, deportivos que se están realizando desde el ámbito de los colegios. Acá estamos viendo otra noticia, que UDEC cerró el año con sonrisas en la casa de Chupete Suazo. Ahí están viendo el detalle un poco, recordemos, Chupete Suazo que juega en San Luis de Quillota. En el caso del UDEC, ya repasamos esa noticia. Una victoria apabullante por parte del UDEC, Aliseo Pablo Neruda, con destacadas actuaciones de diferentes jugadores. Y que acá tenemos otro interesante. A pesar de todos los malos ratos, a pesar del cambio del director técnico, a pesar de estar rayando el descenso, el Lila Deportes Concepción logra mantenerse en la división correspondiente. Y otras noticias que no son favorables para sus archirrivales, pero en el caso de la rama femenina. Lamentablemente, la rama femenina del Fernández Vial se fue a la B al errar dos penales. Obviamente, las dos caras de la moneda, los que logran vencer y los derrotados, una lástima. En fin, tan solo una pincelada de lo que fue las instancias deportivas de este fin de semana. No olvidar también que se sigue disputando el Mundial de Rugby. En este caso tenemos nuestros semifinalistas ya definidos. Argentina contra Nueva Zelanda. Y por el otro lado, por la otra llave, está Inglaterra que se va a enfrentar contra los actuales campeones del mundo Sudáfrica. De esta manera, nosotros cerramos nuestro primer bloque en TVU. Noticias tarde, pero no se despegue de la sintonía de TVU. No se despegue de la sintonía de TVU. Ni en la universidad, ni en el sistema público, ni privado de salud en Chile, en ninguna parte los problemas de salud mental se resuelven de manera individual. Por lo tanto, el diseño, el concepto, el paradigma es que la salud la enfrentamos, la salud integral, como una comunidad. Hemos visto un aumento en nuestra universidad y en todas las universidades del CRUJ, del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas, un aumento en las consultas por salud mental. La salud mental no es un constructo que podamos abordar de manera unifactorial, sino que es multifactorial. Y sabemos que está tremendamente vinculada con la salud física, con el apoyo social, con los niveles de estrés habitual. En ese contexto, el tener este programa y poder tener esta experiencia demostrativa que nos permita evaluar los resultados y los indicadores de impacto, es fundamental para seguir avanzando en estas materias. Nos parece importante que miremos la educación, no solamente con el traspaso de contenidos, y la salud no solamente como la sanación del cuerpo, sino que tengamos este enfoque comunitario y que entre nosotros también seamos críticos y conscientes que lo que nos surge alrededor es consecuencia de lo más estructural y más profundo. Que como estudiantes no solamente estamos abocados a sacar una profesión y ejercerla afuera, sino que también tenemos un rol transformador. Encuentro que es una excelente iniciativa. Dentro del tiempo que yo llevo como jefe de carrera he podido visualizar las situaciones en las que están envueltos los alumnos, mucho más allá de lo que es el tipo académico, sino también del tipo personal. Y que existen este tipo de actividades, ilumbrar aquellos casos que puedan requerir mucha más ayuda en un futuro y atacar en forma preventiva, encuentro que es una muy buena solución. Es muy importante que los estudiantes también se animen a participar de esto, ya que la salud física afecta bastante en la salud mental que tenemos. Para mí este curso fue una manera muy divertida de poder integrarme mejor a lo que sería la universidad en este sentido y también claramente ayudar a mi salud mental a través de la actividad física. ¿Sabías que la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica nos lleva a seguir a España? Y disfrutar por cinco días las bondades que tiene para nosotros. Mundo, tecnología al alcance de todos. 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 muy dinámica, igual que las culturas, las personas son muy dinámicas. Entonces empezar a creer que hay una extinción, si hay una extinción de la lengua, la preocupación es la extinción de los hablantes de esa lengua. Las lenguas no mueren, son mucho más dinámicas y más fuertes que nosotros, en el sentido de que logran siempre representar. En ese sentido, digamos, claro, el inglés ha logrado ser una lengua más sintética, más fácil en teoría de aprender, ha simplificado mucha de su estructura gramatical, entonces por eso puede ser más fácil. Su globalización también. Sí, pero como lengua franca, pero hay ciertas cosas que no se pueden decir en inglés y sí se pueden decir en castellano, en chedungún, en alemán, y esos reductos que quedan hacen que las lenguas sigan siendo sumamente importantes en los contextos locales. Un poco abarcar eso también, profesor, bueno, al final podemos venir de diferentes partes del mundo, sin embargo hay algo que converge y que nos une, es la capacidad de comunicarse al fin y al cabo. Bajo esa línea, porque también fue uno de los tópicos que fue abordado. ¿Cómo se profundiza en eso? Que al final del día, claro, no vamos a tener como el llamado, quizás por decirlo de una forma, obviamente quizás aprender a otros idiomas, pero también conocer otras culturas al fin y al cabo. Claro, pero yo sí, yo insisto, el tema de las lenguas es un vector, es una forma de ir entendiendo la valorización que tienen los hablantes de determinadas lenguas. Las lenguas son sumamente ricas, en general logran expresarse. Lo que hay es una desvalorización de quiénes serían los que hablan determinadas lenguas. Y nosotros en Chile sí efectivamente tenemos una excesiva valoración del inglés, que es una herramienta muy útil. Aquí hay una discusión que a veces se empequeñece y te dicen, ¿para qué enseñar Mapudungún, Chedungún, Noaimara, etcétera? Si pueden enseñar inglés. Bueno, que se enseñen las dos. Los niños y las niñas son esponjas. Y no hay nada más maravilloso que yo estando ahora hace dos semanas que estoy yendo muy seguido al Alto Biodío y ver la capacidad que tiene una persona de hablar Chedungún y rápidamente después hablarme en castellano. Como me pasó alguna vez una experiencia de escuchar a gente que me habla catalán y después te hablan español sin ninguna transición del pensamiento y es una estructura de pensar distinta. Las lenguas, por tanto, sobreviven a esos procesos. Son más fuertes que los intentos de... Lo que sí es el peligro es la desvalorización de quienes hablan determinados idiomas. Y ahí sí que hay que poner cierto acento y cierto cuidado. ¿Y cómo ocurre entonces con el lenguaje que es como generador de rutinas, al fin y al cabo? Y en base a eso se elabora la cultura. La cultura es un conjunto de rutinas, por decirlo. Claro. Es que cada lengua, el lenguaje es la principal forma de expresión que tenemos. A pesar de que existe un mundo maravilloso que es el de la comunicación no verbal, digamos, de los gestos, que también son muy locales generalmente. Las distintas formas que hay en cada mundo de parar una micro, digamos, es muy local. Pero las lenguas son el principal vehículo de expresión. En ese sentido, la importancia de los localismos, de las palabras propias, digamos, de la concatenación para ilvanar ideas de cada lengua, sí que es un valor. Yo puse el ejemplo el otro día, hace 100 años atrás en Estados Unidos estaba discutiendo a propósito del avance del hombre blanco hacia el oeste, lo que vimos en las películas de Cowboy y nosotros. Con John Wayne. Con John Wayne y compañía que disparaba y mataba siempre un indio, y los indios disparaban y no mataban a nadie, digamos. De que el hecho de que se va extinguiendo a los hablantes las lenguas, si no se pierde solo una lengua, se pierde toda una forma de pensar y de nombrar el entorno. Y eso es lo que enriquecería, digamos. Ahora, ese proceso no es lingüístico, no es de idiomas, es un proceso de otro índole sociopolítico, de desprecio a las personas que hablan la lengua, y eso ya es otro tema. Hablar un poco de lo que ocurre a nivel nacional, profesor, que tiene relación también con nuestra encuesta del día de hoy, es este proceso de interculturalidad que estamos viviendo en estos momentos. De acuerdo a la encuesta CACEN, viven más de 1.700.000 personas inmigrantes acá en Chile, y bueno, uno convive ahora de manera muy habitual con gente de Venezuela, con gente de Colombia. Bajo esa línea, el lenguaje y la importancia que adquieren estos procesos de interculturalidad, interculturalidad, por decirlo de una forma. Sí, es un tema, yo creo que ha sido poco hablado, y ha sido, generalmente tiende a pensarse y hablarse en términos muy de países, muy de nacionalidades, y las lenguas no tienen relación con la frontera idiomática, digamos. Y aquí estamos viviendo un proceso efectivamente de migración legal e ilegal muy grande, muy importante, que tiene también muchas complejidades, porque existen verdaderas mafias de trayectorias, pero también existe gente que emigra por necesidad, y esa gente necesita encontrar en sus lugares de orígenes pequeños espacios o tiempos donde reproducir su mundo que dejó, que muchas veces ha sido forzado. Es el principal tema de la migración, porque en el fondo todos somos migrantes, yo no soy de Concepción, y Concepción está habitado por gente que viene de afuera de Concepción, de pueblos y esos también son migrantes. Pero el tema cuando se transforma en una migración de nacionalidades tiene que ver cuando es una migración forzada, es un desplazamiento forzado, de que la persona no quería y tuvo que hacerlo. Y ahí entramos en otro tema, y además de todo lo sociopolítico y todo el tema de la nacionalidad y de las fronteras, que tiene una salida administrativa a través de normas legales, tiene que ver con que esa gente encuentre ciertos espacios y tiempos donde poder sentirse como en casa. Y ahí el lenguaje... Es fundamental, no solo el idioma, sino que los modismos de los cuales hablabas tú, esa forma de... Hoy día en la mañana estuve en un evento de presentación de temas gastronómicos, que es también otro espacio-tiempo, un reducto que ha encontrado la gente, y ahí existen una serie de modismos, una serie... No es solo cocinar, por tanto no es solo hablar, es reproducir también una sensación, ¿no? O sea, alguna vez seguramente algún chileno en el extranjero ha echado de menos los completos. Claro. Ahondar en esa materia también, profesor, porque, bueno, es un trabajo constante el que están haciendo desde el BRIM, bajo la línea de promover también, no solamente demostrar nuestra cultura y mostrarla con el mundo, por decirlo de una forma, sino que también el mismo proceso de compartir con nuestros segmentos, bajo esa línea, ¿cuáles son las líneas de trabajo y las diferentes actividades que se han desarrollado desde el BRIM para poder ahondar? Claro, tenemos el ejemplo en el último capítulo de diálogos contemporáneos, pero también sé que no pudiese como adelantar que se avecina en el largo plazo, por decirlo no. Sí, nosotros tenemos, bueno, hemos separado y tenemos dos ámbitos de trabajo muy fuertes, que es con los pueblos originarios, principalmente con la población mapuche, aquí en la ciudad, pero también en el Alto Vivo Vivo, y con la población y las organizaciones migrantes que habitan en el Gran Concepción. El mundo migrante tiene una serie de organizaciones de apoyo, que no son solo de apoyo esto de encontrar espacios-tiempo, sino de apoyo de información. Hay temas básicos de la gente cuando viene y no tiene ninguna herramienta para entender las particularidades legales de cada país, y es un proceso súper complicado de entender. Las leyes, digamos, no están escritas para que cualquiera las entienda tampoco, ¿no? Complejo. Y trabajamos más bien, no entendiendo que somos un espacio de salvación, ni eso, sino que una posibilidad de articulación. Nosotros generamos articulaciones entre distintas instancias que puedan ayudar y ubican a la universidad en un relato que ya viene de antes, un discurso y un mundo que ya viene revolucionándose de antes, y la universidad no viene ahí a irrumpir, sino que nos insertamos en ese canal, en ese río, y tratamos de articular, entendiendo que a veces la desarticulación, la desinformación, es un obstáculo muy grande en estos procesos de legalización, legitimación, de asentamiento, de comodidad, etcétera, etcétera, para estos pueblos originarios, principalmente población mapuche, por el territorio que habitamos, y el mundo migrante que está siendo, hoy día también sufriendo transformaciones, ahora estamos recibiendo un tipo de migración venezolana de profesionales, migrantes que, claro, no trabajan en lo que deberían, pero están disponibles. El año pasado yo llamé la atención de mucha gente, y nadie le importó mucho, o la eliminatoria de fútbol pasada, cuando vino a jugar a Venezuela, a Chile, a Santiago, el bus del recorrido de la selección venezolana del hotel al estadio, fue seguido por unas 200, 300 motos de Uber y repartidores, porque eran todos venezolanos, hicieron ese acampañamiento y lo encontré fantástico, porque era una forma de decir, oye, de conexión entre una cosa que es 22 tipos detrás de una pelota, digamos, pero había una sensación de que eso lo representaba. Entonces quizá el desafío, o no sé si el desafío, pero el objetivo está como ligado a cómo estamos generando un país con adaptarse a las normas de un país, pero al mismo tiempo preservar la identidad de cada nacional. Sí, es que las identidades no son fijas ni estáticas, así que nosotros nos enriquecemos. No se trata de que podamos perder algo, eso es un discurso anclado en una visión muy fija, y muy nostálgica y muy romántica de la realidad, que la verdad, nosotros, y a Chile, entre el desierto, el mar y la cordillera de los Andes, no está acostumbrado a recibir gente de afuera. Y tampoco está acostumbrado a reconocer la diversidad interna que había cuando llegó la chilenidad, cuando antes los españoles y después la chilenidad. Nosotros tenemos un discurso de educación escolar que cree en la monoculturalidad y en la monoracialidad, y en la monos... somos una cosa. Y la verdad es que estamos compuestos por diversidad de formas de hacer, diversidad de lengua, y también después deberíamos estar disponibles a acoger. Hay una serie de regularizaciones que hay que establecer, efectivamente, porque el tema no es tan simple como llegar y abrazar a todo el que venga. Pero yo creo que no nos va a hacer nunca mal recibir gente. En ese sentido, las sociedades europeas no pueden tampoco definir, a través de nacionalidades, por ejemplo, o en la sociedad europea que tanto miramos. No pueden creer que las nacionalidades y los países son los que establecen la... Ellos están compuestos por una movilidad interna y una cantidad de movimiento forzado y no forzado histórico que la idea de país es un Estado, ya. Las sociedades son más ricas que los Estados. Bueno, sin duda una materia bastante profunda que vamos a tener la oportunidad de conversar en otra oportunidad. Rodrigo Herrera, jefe de Interculturidad del BRIM UDEC, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Bob. Nosotros pasamos a otras informaciones que también tienen que ver con estos procesos que estamos viendo de interculturalidad, migración, inmigración. Para andar un poco en la materia, pasamos a tomar contacto inmediato con Flavio Araneda. ¿Cómo está, Flavio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Durante esta jornada hemos estado reporteando sobre lo que es los últimos análisis de la Fundación Libertad y Desarrollo en torno a los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la encuesta CACEN 2022, porque deja importantes análisis con respecto a la población migrante en Chile, que ya suma, esta población extranjera, cerca de 1.700.000 personas y lamentablemente también muestra en mayores niveles de pobreza. Todo esto, entonces, caracterizado en lo que ha sido desde el 2020 hasta el 2022 un aumento de 400.000 personas extranjeras. Solo por nombrar algo de este análisis es que relata que, bueno, cerca del 2021 la población extranjera en Chile llegó a 1.482.000 personas aproximadamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas en ese año. Sin embargo, desde la población venezolana en nuestro país, las comunidades venezolanas de acá en Chile, en el 2013 significaba cerca de un 2%, pero ya al 2022 significa un 49% de la población migrante en nuestro país, algo que también ha aumentado durante los últimos años. Pudimos conversar con bastantes personas migrantes, personas latinoamericanas que están trabajando en Chile hace bastantes años para conocer cuál es su perspectiva sobre este fenómeno que ha estado ocurriendo de migración aquí en Latinoamérica. Mira, a nivel personal, evidentemente para nadie es un secreto el gran éxodo migratorio que ha habido de venezolanos acá en Chile. De hecho, se estima en su momento, en su peak migratorio, aproximadamente más de 5.000 personas cruzaban la frontera de Venezuela con Colombia. y la gran mayoría de ellos se venían para acá, para Chile. Siendo así, es una experiencia muy personal y de acuerdo a datos y, bueno, de manera de investigación, Chile siendo el país número uno potencia de Latinoamérica y, bueno, por eso muchos de los extranjeros, muchos venezolanos, sobre todo, tienden a venirse acá a Chile, a Concepción, a Santiago. Yo llevo ya con este año nueve años, así que veo que cada vez se pone un poco más complicado, yo creo que en toda Latinoamérica, así que uno trata de buscar salidas y si es en otras tierras con el talento y con, sobre todo, con el comportamiento uno como persona que viene a trabajar, yo creo que a mí personalmente me está yendo súper bien. Mira, cuando yo ingresé a Chile hace cinco años, entré por los caminos legales, en ese entonces era fácil, bueno, o sea, no era fácil, pero sí era más accesible acceder a los trámites migratorios. No pudimos regularizar. Hoy en día hay muchos más venezolanos que vienen llegando tanto por ir caminos ilegales, también como otros que entran por visas que ya están dando, democrática, familiar, pero sí es un poco complicado el tema porque, ok, como entran muchos, que igual nos dicen muchos venezolanos que es malo, igual entran mucha gente que queremos trabajar, que venimos huyendo de un país donde no está bien, Venezuela no está bien. Ahí estaban entonces los testimonios, son varios también los desafíos que quedan para el Estado chileno en los procesos de migración como mayor fiscalización también en las zonas fronterizas, pero también lo que es agilizar y dar más eficiencia a los trámites burocráticos que se tienen que realizar con visas u otro tipo de permisos que las personas migrantes acá en Chile tienen que realizar. Ahí están entonces los datos sobre este aumento importante en que la población venezolana se transforma en la más característica acá en Chile con cerca de este cerca 49% específicamente de lo que es el global de 1.700.000 personas. Todo esto en el ámbito también de la interculturalidad que tiene nuestro país y por supuesto que aquí en el Gran Concepción también se va unido para los trabajos que aquí las personas migrantes realizan. Vamos a tener más detalles sobre todo eso en la edición central de TVU Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias Flavio por ese completo informe y claro nosotros también estaremos pendientes al trabajo final por decirlo de una forma en la edición central de TVU Noticias. Nosotros pasamos a otras materias que tienen en relación a la materia de salud porque octubre es el mes del cáncer de mama se han hecho diferentes actividades y también desde la misma universidad se han realizado campañas para que precisamente las personas vayan y se revisen para hacer para revisar si tienen precisamente la enfermedad. En otras actividades también estuvo presente la ex Miss Universo en esta oportunidad como presidenta de la Fundación CARE. Pasemos a revisar detalles en el siguiente informe. Centro de Mamas de Concepción en conmemoración al mes contra el cáncer de mamas se une a las actividades Cecilia Boloco presidenta de la Fundación CARE. Emocionante feliz de estar por primera vez en Concepción como presidenta de Fundación CARE en esta gran iniciativa que estamos desarrollando en conjunto con Estiloder en la campaña de concientización del cáncer de mama que siempre se realiza en el mes de octubre. Estamos acostumbrados a ver edificios iluminados de color rosa pero también es importante conocer los rostros de las mujeres que se benefician a través de esta campaña. 600 mamografías gratuitas está otorgando la Fundación iniciativa junto a organismos internacionales para que las mujeres prevengan la enfermedad. Es donde yo tenía cierto una hora la olvidé en eso por ser emprendedora andar corriendo atendiendo tantas cosas así que luego de eso tuvieron la atención de llamarme y desde ahí aprovechar esta oportunidad de hacerme una mamografía rápida gratuita y conocer de esta forma a la Fundación CARE. Más del 50% de las mujeres en Chile no se han realizado el examen. Centro de Mamas de Concepción busca ayudar a que esta cifra disminuya. Autoridades que formaron parte discutieron proyectos en carpeta futuros centros que aporten al tratamiento de la enfermedad en la región. Uno puede decir mira no sé 100, 200, 600 mil mamografías al año en una población grande parece que fuera poco pero hay que mirarlo desde el punto de vista de las pacientes una que se diagnostique frecuentemente ya es un tremendo logro un tremendo logro porque esa paciente se va a salvar hoy día las pacientes con diagnóstico precoz se salvan nunca se mueren del cáncer. Nosotros tenemos un camino a recorrer en el centro oncológico ambulatorio de Concepción donde tenemos muy avanzado ya nuestro PH hay etapas de producción totalmente aprobadas y lo que ya tenemos que seguir avanzando y construyendo en conjunto con la Universidad de Concepción es el emplazamiento hay un espacio que ya tenemos conversado con ellos definido siempre eso es mejorable y perfectible y en eso estamos tratando para que el proyecto sea extraordinariamente bueno tanto para nuestros usuarios como para la Universidad también desde el punto de vista de la investigación La Ex Miss Universo presentó al Congreso una solicitud para que el examen sea libre de orden médica mostrando su compromiso con las mujeres recalcando que la lucha contra el cáncer la hacemos todas y todos Ahí estaban todos los detalles el llamado es obviamente a que pueda atenderse revisarse una decisión y también la anticipación del cáncer de mama puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte Nosotros estamos terminando pero pasemos a revisar un poco los medios de la Universidad de Concepción Medios UDEC Partamos entonces de manera inmediata con las noticias de la Universidad de Concepción porque en solemne ceremonia la Universidad de Concepción entregó medallas doctorales en este caso 15 facultades de la Casa de Estudios Penquista 90 nuevos doctores y doctoras acudieron al Teatro UDEC de Concepción a recibir su reconocimiento y que también nosotros también aprovechamos de saludar en este día del profesor sigamos bajando entonces mayor número de inventoras de la Universidad de Concepción lidera el sistema de educación superior chileno esto de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y NAPI ahí noticias del 13 de octubre el arco de que se iluminó de rosa para conmemorar el mes del cáncer de Maba ya lo sabe nuevamente si usted siente algo obviamente hay que hacerse la revisión correspondiente e incluso aunque no sienta nada es importante hacer la revisión de manera constante para poder evitar cualquier tipo de percance pasemos a nuestros siguientes medios de la Universidad de Concepción en este caso televisión de la Universidad de Concepción TVU Noticias nosotros ni más ni menos Municipalidad reconoce 50 bomberos por reconoce a bomberos por 50 años de servicio ahí está hice un pequeño gambalache 50 años de servicio a la comunidad de Concepción nosotros que hemos tenido conversaciones importantes recuerde aportar siempre con bomberos de Chile UDEC recibió a Chile voley en duelo preparatorio para los Juegos Panamericanos recuerde apoyar a nuestra selección femenina en estos encuentros importantes por los Panamericanos un partido que estuvo muy muy reñido pero las comandadas obviamente en este equipo la capitana Beatriz Novoa lo indicó partidos de preparación que son importantes pasemos a ver otras noticias de nuestros medios de la Universidad de Concepción ah bueno pero miren lo más leído en estos momentos Municipalidad reconoce a bomberos por 50 años de servicio ahí está un poquito más en detalle también puede ver un poquito más en lo que tenemos en nuestro Matinal Siempre Juntos pasemos a revisar los titulares del diario Concepción nuestro colega del diario Bio Bio reconoce a 8 establecimientos Bio Bio 8 establecimientos se preparan para el Servicio Internet ahí está importante destacar uno de estos establecimientos es el Carlos Cusinho de Lota no olvidar que el Instituto Carlos Cusinho pasó durante mucho tiempo por diferentes problemas relacionados a la misma infraestructura obviamente instancias que ayudan para poder obviamente seguir creciendo y también obviamente resolver los problemas que han tenido en cuanto a infraestructura esta es la versión digital del diario Concepción usted también la puede descargar como siempre todos los días nuevas ediciones para que usted estén pendientes comienza la gran fiesta deportiva porque claro los Panamericanos que comienzan este 20 ahí vamos a estar pendientes recuerden la región del Bio Bio también será protagonista en la Laguna Grande de San Pedro de La Paz seguimos entonces nos trasladamos a Talcahuano porque preocupa la inseguridad del abandono de sitio de la Coperua y al ladito 144 a 76 para que se haga una idea de cuánto fue de cuánto fue la victoria de básquet que se impuso ante el Liceo Pablo Neruda y también los problemas de vialidad que son una constante en nuestra región pero bueno tras quiebra de claro Vicuña Valenzuela retoman construcción del puente Prat en Curanilagüe importante importantes instancias para seguir reconstruyendo y también obviamente proyectos que están durante mucho tiempo pendientes seguimos entonces con Radio Universidad de Concepción que no olvidemos fue reconocida por la SCD por su parrilla musical cerca del 60% de su música 100% música chilena alcaldes del Bio Bio critican presupuesto asignado al gobierno regional adquiría beneficio de las comunas hubo mucho comentario respecto a los presupuestos del gobierno regional muchos esperaban una cantidad mayor para poder realizar esto hay otros parlamentarios que indican que claro no importa tanto si es que se están administrando bien los dineros bueno hay quien va a tener su diferente postura respecto al tema seguimos viendo un poco más noticias porque claro no se olviden que en estos momentos el presidente de la república Gabriel Boric se encuentra en China y anuncios obviamente que tienen interés de traer más empresas acá en este caso relacionado con el litio porque el presidente anuncia inversión de más de 200 millones de dólares durante su visita en China se ha tratado de potenciar mucho el litio chileno y para cerrar la discusión punto CL recuerden que también lo pueden escuchar en radio la discusión materia policial detienen a tres jóvenes con cinco armas de fuego y municiones en Chillán Viejo allá tenemos también otras noticias que una corrida por la salud mental reunió a más de 400 personas en Chillán instancias no solo para poder tener una vida sana sino también concientizar y estas imágenes acá viendo a mis espaldas donde es señor director si es que me puede aclarar un poco San Pedro de la Paz gracias los avellanos un poco más despejado la zona quizá un poco no tanto ahí al costado con estas imágenes de San Pedro de la Paz nosotros estamos despidiendo esta edición de TVU Noticias Tarde pero no se despegue la sintonía porque comienza la programación infantil nos vemos TVU Noticias Tarde no se despegue la sintonía